3, 2, 1, we have ignition 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 4, 2, 1, we have ignition 4, 2, 1, we have ignition 4, 2, 1, we have ignition 5, 2, 1, we have ignition 4, 2, 1, we have ignition 5, 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 2, 1, we have ignition Campeones los invito a ver este bolchito verde Que esta padrisimo Trae asientos de piel, quemacocos Y rines 20 cromado No te lo pierdas No te lo pierdas No te lo pierdas Amigos vamos a ir a una pausa 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! A 3000 revoluciones por minuto vamos a ver un bochito clásico modelo 73 con motor 1500 y con canastilla y llantas caro blanca. ¡Suscríbete al canal! Está buenísimo para la playa. ¡Vamos a verlo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Te ofrece mecánica en general, afinaciones, cross, frenos, ajustes, suspensión, modificaciones de motor para cuarto de milla, pista y calle, todas las marcas. Calzada Santanita 325, Colonia Nueva Santanita DF, teléfono 55, 22, 58, 92, 80, Chino Racing. ¡Suscríbete al canal! 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 Si eres aficionado como yo a los bochos achaparrados Te voy a presentar este color café con beige Que está de lujo, no te lo pierdas, vamos a verlo ¡Suscríbete al canal! A 200 km por hora vamos a ir a ver un bocho naranja modelo 71 Con rines, copete y canastilla Los rines son color blanco, no te lo pierdas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estamos llegando a la recta final de este programa Seguimos con un bochito clásico modelo 66 Custom, con rines tipo Porsche Como los que a mí me gustan ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno campeones, estamos aquí en la Recámara Madrid Y desde aquí les voy a presentar un bochito Que está impresionante Con una pintura de lujo Un sonido de poca La verdad, no se lo pueden perder ¡Vamos a verlo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué tal amigos de Maxima Universidad? Nos encontramos aquí en la Cía Forca Oaxaca Con nuestros amigos Eliseo y la licenciada Ivette Y bueno como siempre hacemos un homenaje a la gente que nos apoya Hoy no es la excepción y queremos otorgarle este dibujo Que hizo nuestro buen dibujante Raúl Que está aquí con nosotros Es un homenaje que le hacemos Ella nos pidió un Mustang y la verdad es que aquí está el Mustang. A lo mejor no es el último modelo. No, no es Mustang. ¿Qué es? Es un Focus RS. ¡Ah, es un Focus! Pero es el mejor, es el Focus RS. A ver, que lo vea la cámara. Este dibujo lo hizo Raúl Figueroa. Es un Focus, como dice Ivette. Y espero que te guste, Ivette. No, está muy bonito. ¿Sí? Sí, la verdad sí, sí me parece. ¿No te parece? Claro que sí. Sí, muy bien, Raúl, muchas gracias. Al contrario. Oye, invita a la gente que venga hoy aquí. Hoy, bueno, hoy... Bueno, hoy... ¿Cómo? No, hoy es con su mente venta hoy. Ah, hoy 14 de septiembre nos esperamos a que vengan a Dinastía por Guajalca. Vamos a dar el grito con auto nuevo. Vamos a tener una miniseria, vamos a tener muchas promociones. Y en otros días no las van a encontrar. Nos esperamos a que vengan, se lleven su vehículo. Tenemos Figo y fiesta de 5 mil pesos de enganche. Hay pospordes de 7 mil pesos de enganche. Y muchos bonos para los diferentes... La diferente gama que tenemos en la sala de exámenes. Perfecto. Muchas gracias. Amigos, ya está la invitación. Y si no puede venir hoy, venga, aunque hay otro día. Hay muchas facilidades. Que venga. Que venga. Que venga. Nos esperamos. En comisión por apertura también toda la gama. Perfecto. Gracias, amigo. No se vaya. Gracias. ¿Quieres amuebrar tu casa? Ven a Natural Furniture. Contamos con recámaras, cocinas, salas, libreros, comedores, muebles para niños. Ven Avenida Universidad Número 200 Plaza del Valle. Natural Furniture. Muebles de madera, madera. Visítanos y te convencerás. Chino Racing te ofrece mecánica en general, afilaciones, cross, frenos, ajustes, suspensión, modificaciones de motor para cuarto de milla, pista y calle, todas las marcas. Calzada Santanita 325, Colonia Nueva Santanita DF. Teléfono 55-22-58-92-80. Chino Racing. Unillantas de Oaxaca. Alineación, balanceo, suspensión y frenos. Llantas, Michelin, Uniroyal, BF Goodrich, para auto, camión y camionetas. Visítanos en Eduardo Mata Número 1000 de 9 a 7. Somos tu mejor elección. Unillantas de Oaxaca. El aire acondicionado de tu auto no funciona. Ven a Clinser. En Clinser contamos con el más extenso surtido de refacciones para la reparación del clima de tu auto. Además de mano de obra calificada. No experimentamos con tu auto. Calle La Noria Número 507 en el centro de la ciudad. No busques más. Visítanos. Teléfono 514-5206. En Clinser no tenemos sucursales. ¿Qué es liberar tus emociones? Es disfrutar la mejor tecnología. Es ir más allá en todo momento. Es darle forma al mejor día de tu vida. Visítanos y descubre todo lo que Ford tiene para ti. Ford, go further. Bueno, campeones, hemos llegado a la meta aquí. Su prueba favorito, máxima velocidad. Y les recuerdo a toda la gente que hoy hay carreras de off-road en la pista de Bruges Allá Narrazola. La séptima fecha del campeonato fórmula off-road escape de Monterrey. Gran premio, bardal. No se lo puede perder. Son los 30 años de aniversario. Vamos a tener seis categorías nunca antes visto. De canes hermosas. Comida, bebidas, adrenalina, velocidad y todo lo que a usted le gusta. Así que ahorita terminando el programa, váyase para allá. Entrada gratis. Así que los invitamos a todos, a todos, a todos. Bueno, hoy estuvimos aquí grabando desde Muebles NF. Y les recuerdo la promoción que hay en esta quincena. Muebles para bebés, para niños, cunas, literas. Con 35% de descuento todo este mes. Así que aproveche esta gran promoción aquí en la Avenida Universidad Número 200. Enfrente de la Ford, en Plaza del Valle. No se confunda. Venga con los mejores aquí en Muebles NF. Bueno, hoy me acompañaron Diego y Mari. Mari y Diego, que les agradezco que hayan estado conmigo. Y vamos a ver con qué se despide Mari. Que vamos a ver si usted, público querido, le gusta que haya estado con nosotros. Mándenos un mensaje al Facebook. Rafael Ángel González. Entonces, díganos si les gustaron la conducción de los dos. Y para que se queden aquí con nosotros. Vamos Mari. Bueno, pues chicos, muchas gracias por habernos permitido entrar a sus hogares. Muchísimas gracias. También a nuestros amigos que nos prestaron sus bolsitos para hacer este programa. De verdad, muchas gracias. También los invitamos a que nos visiten en nuestra página de internet. Que está en www.maximavelocidatvwax.com.mx También que nos den un like en Facebook. Para el Facebook de Rafa, para el Facebook de Máxima Velocidad. Ahí los esperamos. Y bueno, ¿qué me queda? Decíanles un buen domingo. Que esté padrísimo su día. Y bueno, hasta la próxima. ¿Tu nombre? Mi nombre es Mari. Y los saludo con mucho, mucho cariño. Besitos. Bye. Perfecto. Gracias Mari. Muy amable. Y bueno, también nuestro amigo Diego. Que también está pasando aquí conducido en el programa. Así que ya saben, amigas. Vamos a tener ya un galán aquí para todos ustedes que nos han pedido. Diego, a ver si es cierto. No soy un galán, obviamente. Pero pues aquí estaremos, ¿no? Y ya recuerdo que nos vemos aquí la próxima semana. El próximo amigo, ¿eh? Por el mismo canal, a la misma hora. Mi nombre es Diego Fernando. Y recuerden que aquí es tu casa. Esto es Máxima Velocidad. Perfecto, perfecto. Amigos, les recuerdo dos tips nada más. Y acuerden que si vas a salir de viaje, revisen sus frenos. Ahí en Serviclos y Frenos con los amigos de Manolito. Serviclos y Frenos. A ver, repite. Serviclos y Frenos. Serviclos y Frenos. Sí. Perfecto. Prologación de calzada. Prologación de calzada. 1702. Perfecto. Eso es todo. Y también otro tip. Si usted necesita rines o llantas de calidad, vaya con los amigos de Auto Wheels. Seguida en cruzado de la distal de Cabrera. Ahí le van a dar descuentos. Se nos menciona. Con todos los pasadores le van a dar descuentos. Quiero agradecer a Raúlito por la paciencia y el tiempo que está aquí con nosotros. Por el dibujo que le hizo a la licenciada Ivette. A ver si lo pueden ver aquí en el programa. Y bueno, a toda la gente bonita que nos inscribe. Muchas gracias. Miles de likes tuvimos esta semana. Gracias. Se los agradezco a todos. A Negro, al Valles, a Babaca, a César, a Mayrani, a toda la gente que nos saludó. Un saludo a Migdalia y a Nail Canseco. Nos vemos la próxima semana. Se despide usted, su amigo Rafael Merlo, con nuestros dos compañeros. Raúl en la cámara. Y desde Mueles, CNF. Nos están poniendo la bandera de cuadros, amigos. Así que nos vamos. Recuerde esto, no es televisión. Esto fue... Máxima velocidad.